Da'f Ha'f Ma'asebe Ilaniya Malka Ya citamos la historia con Ilaniya Malka a Reina Elena de Grecia que ella prometió en Esirut en Husadares fue siete años en Esirut después viajó para Israel falaron para ella Betilel que precisa repetir más siete años ¿Por qué? porque Husadares es también después dice Rebihuda lo haitanes irá en la Arba Estrellana no fue 21 años como falou la primera versión de la historia siete años en Husadares siete años en Israel y los últimos días se impurificó y precisó repetir más siete años Rebihuda dice que la historia fue hizo catorce años de Nezirut siete en Husadares siete de Israel entonces la Gemara ahora quiere entender en qué discute Rebihuda eso 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 que fue diferente de la historia o que hay un malajá que discute y vaya lehu toda esa duda como explicamos se refiere a Rebihuda y no la pizca que está escrito M'asé veiláni porque está escrito vechule etc tomtamos eso sobre Rebihuda Tienen dos maneras de explicar el Rebbe Yudá. También aquí tienen tres pirushim. Vamos a decir, hoy es una pirusha de Rosh, que es más simple, si Tosafo también así explica. ¿Será que discute el Rebbe Yudá porque sustenta el Rebbe Yudá? ¿Por qué? Betilel que respondió que Amase fue 21 años. Según Betilel, mandó a repetir siete años y después siete años por Tumá. Previó la que fue a los catorce. ¿Será que sustenta como Bechamay? Entonces, ¿cómo llega a catorce años? Porque él le dice que la historia fue que Nitbet, en eso concorda. Concorda que cuando fue a Israel y comenzó a repetir, se impurificó. ¿Cómo fue lo primero? So que el primero explicó que cuando votó a Israel, mandaron a él a hacer más siete años, como Betilel. El Rebbe Yudá dice, no. Cuando él viajó para Israel, mandaron a hacer más treinta días, como Betilel dice. So que en el último día, dos treinta, se impurificó. Ahí precisa más siete años. Porque esos treinta es como una prolongación de los siete años. Ahora se impurificó de oraita. Antes de ajustar, es que era solo una multa. Explicamos antes en los finales de Shibur. Ya que un knas con treinta días es suficiente. Pero ahora es para la Torah. Entonces, hay que repetir todo el inicio. Por eso dio catorce años. Que en la verdad es catorce más treinta días. O tal vez. O Dilma, Bechelol, Izbeth, arriba de Betilel. O que discute el Rebbe Yudá. No na alha. Discute. No fato. Dice Rebbe Yudá. Ela fue para Israel. Y ordenaron a él a repetir siete años como Betilel. So que no. Después no se impurificó. Acabó siete años. Tejorá. Y entondió catorce años. Esa era nuestra dúbida. Tashemá. Vamos a hacer pruebas de donde la propia Mishná. Y comienza a repetir. No solo de Rebbe Yudá. Comienza con la lección del Tanakamá. Según la versión de la primera. La primera versión de la historia. Aleta la Arx. Y la verdad es que no se ha convertido en las siete años. O se ve a los años mejores. Y ahí el Beudá discute. Y ella sacó a la Vesénitmét. Valió la Béssamá. Y la verdad es que no se ha convertido en la Iglesia. Ella ya ha convertido en las tres años. Ya ha convertido en las tres años. Y ya ha convertido en las tres años. Y ya ha convertido en la ley. Cuál es la prueba. Por qué es el Beudá. Que él hacía 14 años. Según la segunda manera de explicar. Que fue como Betilel. hizo que no se impurificó en total es dato, 14 años 7 en Joslares, 7 años en Israel Masifor pero la primera manera de explicar a Rebibuda Kiri sustenta como Bechamay y mandó a él a repetir 30 días en el último día se impurificó por eso repitió más 7 años entonces, 14 años y 30 días ¿por qué Namishná falou 14 años? eso prueba que Rebibuda sustenta como Bechamay y sólo discorda del hecho que no se impurificó quizás 30 días de batir ¿no fue católico? resumió, puede ser eso entendió la Bámina cuando tenía esa duda pero ya que está dando números exactos entonces debería hablar 30 días Rorosh pregunta ¿para qué Notashemá necesita traer toda la Amishná de nuevo? hay versión de Tanakamá que diga Tashemá Amar-Viudá lo hay también será el Arba y se llama y desea de ahí a probar lo que fue la 14 y no 14 y 30 días Eridís porque necesitamos de Tanakamá así como según la primera versión de la historia ¿cuándo se impurificó? está escrito Ubezov Shevashanim Nitmet se impurificó en el último día en el final de los 7 años entonces también según la versión de la viuda cuando era se impurificó en el final de los 30 días entonces tenía 30 días completos entonces debería fueron 14 y 30 porque si no va a traer a Tanakamá podemos decir que eran 14 años porque cuando votó Falan para él como ve Chamae Faseis más 30 días tal vez no primero no segundo día se impurificó entonces son 14 años y un día o dos hay certeza que por un día no precisa falar ya que 30 días que ya dio un mes debería ser escrito por eso que en la prueba traes a Tanakamá para decir así como para a Tanakamá a Tumá fue en el último día en el final de los 7 años entonces también para la viuda a Tumá fue en el último día en el final de los 30 días que es el día 30 que se hizo repetir para ver Chamae lo que sigue aquí tiene que apagar Tania Ramiaji Logos Sin según los Pirús de Roche y según otros Pirús de Roche también Matinitim Otro asunto ahora Mí shé ayú sheté que te ayudim me ayudot oto Tania dos grupos de testimonios Kát son dos testimonios tonten dos grupos son cuatro testimonios que testimonios según la persona Elu me ayudim shenazah sh'tayim vealú me ayudim shenazah chamesh teumad diversensia dois adim dízen fulano prometió sh'tayim ten machloket tosafot díroz díste kese dos nesirut dos nesirut son sesenta días y otros dos testimonios dicen no elineo falou dos nesirut elineo prometió cinco nesirut cinco veces treinta 150 días obligan explica años un día elineo prometió dos años de nesirut y otros dos dicen elineo prometió cinco años de nesirut entonces tenemos aquí una dúvida entonces va a depender para dos pirushim cómo vamos a solucionar la dúvida tiene discusión bechamay y betidel bechamay hombrim nejleka haidut veen kane nesirut para bechamay ya que tenemos una contradicción dos grupos también tindo un faladois otro faladois cinco entonces tenemos una regla cuando tiene contradicción no se acredita a ninguén fija en dúvida lo que estudiamos en llevamos 3 u 3 si es afectado la ita se afecta de la bonanza más lo que más de dúvida no es como hazamá que se acredita a los últimos cuando hay contradicción no acreditamos a ninguén ven kane nesirut entonces elineo va a hacer ni nesirut ni un día porque no tenemos testimonios aquí la pregunta es obvia vamos a preguntar a él y que él está diciendo él no sabe está cierto que tiene contradicción y él que dice si él pregunta y da tres respuestas una vez que él no acepta no es mentira no promete nada porque si concorda con una sería chiquita que oda si y model ya la malo ya que oda todo vamos a hacer lo que él dice y no me no lembro es que sí por eso él no tiene palabra para decir tercera Él quedó calado Pero no porque no sabe Él dice No necesito Discutir con Él Porque entre Él ya tengo tradición Normalmente Quien asume Consciente Quien cala consciente Eso es cuando tenso Una versión Si yo fui calado estoy consentido Más aquí Esto es lo que entre Él Están brigando Ya entendemos que La palabra de Él no va a ser válida Vamos atrás lo mínimo Como se dice Entonces está incluido Vamos atrás dos años Certeza Mismo quien falou cinco Dois Precisa hacer Entonces faes dois Faes dos años de Nesirut Y después va a trazer Los Corbanos Solo que según ese Perú de Libán Va a salir Una dúbida Si le faes dos años No puede traer Los Corbanos Luego Porque si es cinco Ainda En Azir No terminó Nesirut Tal cero que Por esa fe No precisa continuar Cumpliendo Nesirut Mas el Corbano Aparentemente Sería solo Final de cinco años Ahí mi mano Ya Cuando terminó cinco años Él trae su Corbanos Y si el Nesirut Fue eso dos Todo bien Eso atrasó Pasó por Balthea Germa Por Safec Él puede atrasar Los tres años Él no va a tener Comprido Ah Problema que Antes de Corbanos Puede cortar su cabelo Y en una opinión Afilu no puede tomar Viño Si me haqué Pelo menos Un, dos, tres Corbanos Eso Tal vez por eso Que no explicaron Como él Me explican O dos Nesirut O cinco Nesirut Entonces Ahí una cosa No depende de otra Porque Afilu Para quien dice cinco Cada Nesirut Por separado Tentiglahat Y Corbanos Por separado Como estudiamos Treinta días Y después No treinta y un Tras los Corbanos Corta su cabelo Y en ese mismo día Comienza a contar Otros Nesirut Entonces Poder hacer dos Eso que es el motivo De Tosbotirosh Él inicitado En la Rivan La verdad En la Rivan En la Mishná No tiene Ningún Pirush Mas En la Gemara Explicó Que son dos años Y cinco años Vamos ver la Gemara En la Mishná 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 Todo el mundo Concorda Cuando son dos grupos De Edim Dos contra dos Certeza Que Vamos a hacer Lo mínimo Y le va a hacer Dos Nesirut Como Faraón Betirel Así también Betchama Y Concorda Entonces ¿Cuál es la discusión? Alman Ejleku Alkat Ahat Cuando tensó Un grupo Que dice Tengo dos testimonios Y entre ellos Diversencia Ejleku Si noten Dos Edim Que digan Lo mismo Entonces Nehleka Edutam So cuando son Dos contra dos Ahí Betchama Concorda Que no Nehleka Porque Temos Dos testimonios Que dicen Lo mismo Por eso Falamos Que también O quien dice Cinco No anula Eso Mas cuando es Un contra un Para Bechama Y no faz nada Para Betirel Y es Bihlar James Ahí que discuten Betirel Mema Un contra un Mas los dos Concordan Que tienen Dos Nesirut Prometió So que otro Acresenta Más tres Entonces Que fasa Dos Pero menos Entonces Eso que dice Matri Tiene De lo que Hay Tana Porque En Amishnat Escrito Que discuten En Shtekitot Y la Bahraita Y el Bishmai Dice Que solo discuten En Katahat En un Contra un Amar Katahat Que no Concorda Como es Considerado Katahat Que dice Que Está Diciendo Que Vieron Duas Testimonias Total Tendu A Que Un Grupo Que Dicen La Mesma Con Es Normalmente No Consideramos Dos Testimonios Que No Concorda Exacto Es Achashah So que Ten Un Contra Un Peor Porque No Ficó Nada Amarrao Acol Modim Be Monet Todo Mundo Concorda Cuando Es Monet Que Nehrikai Dutam Explica Que Se Refiere Sobre Abaraita Cuando Es Un Contra Un Que Monet Si Están Contando El Testimonio Fue Un Es Valor Que Le Prometió Ejad Shtayim Comenzó A Enumerar Un Desiluz Dos Desiluz Otro Desiluz Yudis Ejad Shtayim Shalosh Arba Chames Et Dorm Aparte Ten Comun Os Dos Faran Ejad Shtayim So Que Un Continuo Y Otro No Continuo Diz Rav Tien Nese Cazo Todos Concorda Que No Vale Y Por Que Peor Diz Akira Tos Avoshen Ejleka Adotan De Amal Amal Rah Hamad Rah Hasda May Cámar ¿Qué está Diciendo Rah Y Lema Ejad Mer James Vel Shtayim De Ejad Mer Shtayim Vel James Ha Kam Heshe Adade ¿Cómo Se trata Monet? Si es Monet Significa Que Cada Un Citó Aversión De Otro Para Negar Para Excluirla Un Faló Eri Prometió Dos Nesirut Y No Cinco Y Otro Diz Eri Prometió Cinco Y No Dois Ahí Precisa Falar Que Nechleka Edotan Pesita Es Una Contradicción Obvia Ahí Ninguém Va Discutir Afilo Para Avetil El Hacama Heshe Adade Ela Ejad Omer Ejad Ushhtayim Ejad Omer Shalosh Arba Bechamash Eso Emoner Un Fala Un Dois Y Otro Tres Cuatro Cinco Mas También Falo Un Dois O No Meshama Si Falo Un Dois Tres Cuatro Cinco Y Por Que Diz Rab Que Ahí No Serve Diz O Rosh Tres Tres 4 y 5. No es que él solo dice 5. Si uno dice 2 y otro 5, tal vez escuto errado. Pero si él dice, no, yo escute que él dice 1, 2, 3, 4, 5, que dice que él mismo dice 5. Y no como el primero que dice solo 1 y 2. Entonces eso es como decir que dice 2 y no 5. Cada uno está discutiendo con otro. Esa es la opinión de Raúl. Que cuando enumera, todo el mundo concorda que no es Nazir Bichlal. No, no es lógico que el que dice 2, él solo escuchó y la persona dice 1 y 2. El otro escuchó todo. Tiene esa lógica también. Además ahora pregunta que sería al contrario. Si es Moné es mejor. La pregunta es un calvajo de la propia palabra de Raúl. explica arriba interesante que el carvajón es lo que Rafa Lone y lo Shalmi de Sanedrín Rafa Lola un caso más grave, Jamur y mismo así considera contradicción Koshik en ese caso aquí, ¿qué habló en Sanedrín? Que aquí se le dijo que quienes serían estos julios de 2-5 M komplettירmo un proyecto del Sishéu en Sanedrín Elajebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre multiple Y qué es Prat Iklal? Prat es cuando uno dice Ahat omeret, ahashtayim, lo que aquí se llama Mone, eso es Prat, está enumerando, está detallando Un falado ahashtayim y otro falado, shalosh, arba, jamesh Entonces, ¿qué dice Rab? Que vifrat dibreakon nechleka edutam Todo el mundo dice que nechleka Y cuando discuten viflal, ¿qué es Hlal? Ahat omeret, ahashtayim, ahat omeret, jamesh Entonces, ¿cuál es el kalbahomer? No que Rab ha falado errado, eso que no precisa falar Está ceto que nechleka, Madrash ha falado eso a filo en dos contra dos Esa diferencia con Nosa Gemara Nosa Gemara, Rab está falando sobre la barata del Bishmael Cuando usted unes contra él, que falamos que es menos fuerte y la dos contra dos dice Rapsie cuando enumeró certeza que es la misma lógica que si enumeró que dice no concorda con otro entonces cuando es menos importante ese testimonio porque es un entonces para qué va a precisar hablar por eso fue interesante que parece que está sabiendo aquí de Yerushalmi y está preguntando baseándose en Yerushalmi los Rosh y Tosafón explicaron así ya vimos en otra Gemara en Sanedrín también tiene una subida en Perkhelec que explica en Saharonim que solo porque sabía de Yerushalmi que tienen ahí prueba que Osayim moraín do Babli y ellos conocían Yerushalmi Yerushalmi fue escrito antes do Babli entonces ellos conocían que está escrito la y a veces citan por ejemplo aquí si cuando hablan de Maravá falaron o falan así la también sabían de todo la hambre de Maravá es lo que dicen en Israel claro No hay un concepto de ciencia sobre dinero, que el betor 5 tiene 2 Si, el dinero si, si un dice 100 y otro dice 200, certeza que al menos paga 100, ahí puede ser Pero también tengo opinión que cuando es uno contra uno, no, solo cuando es dos contra dos Otra pregunta, aquí hablamos de Aydin, pero en promesas de Nazir, ¿precesa de Aydin para él cumplir? No, pero como dijo Safot, que él olvidó, él no sabe, entonces el Aydin discute en cuanto él habló Antes vamos a ver cómo explica tu Safot esa pregunta La pregunta no es Hamid Amar Rab, no es de las propias palabras de Rab, porque no se está refiriendo a Yerushami La pregunta es, ¿a mí que amás de ver a Hasha? ¿Por qué usted considera que es a Hasha? Porque él habló Shalos al Bahámesh Y él no habló a Hashteym Él le dijo que él no llegó a Irus, pero no dijo a Hashteym Entonces, tú dime que él solo habló 3, 4 y 5, no habló 1 y 2 Entonces ya que citó 3, 4 y 5 y no 1 y 2, ¿qué dice? que está discutiendo completamente con otro, que no es el 2. Eso es tu pregunta. ¿Para qué es preciso? Si yo falé 3, 4, 5, 1 y 2, no es preciso. Estoy acrecentando a vos. No es que estás discutiendo. Estoy acrecentando. Eso es. Amirta, yo falé más que vos. Yo falé 3, 4, 5. Quinta, 1 y 2, ¿preciso hablar? Entonces, según ese pirús, nada a ver la pregunta. No es como una contradicción contra Rab, que estamos preguntando para qué Rab precisa falar de eso. Es una pregunta que discute. ¿Cómo es que Rab dice que More es Ahashá? Al contrario, More no es Ahashá. Eso está adicionando lo que otro no sabía. Entonces, debería hablar que por lo menos fales 2, porque también que falo 3, 4, 5. ¿Concorda que 2 falo? Eso que no precisó ni hablar, porque falo más jamur. Y eso es lo que... La opinión próxima. Amirta, ¿verdad? ¿En Ahashá, ¿verdad? Seguro Perú, de Tosafot, es la misma pregunta anterior. Eso que ahora falo directo. No se considera Ahashá, ¿verdad? Alguien que está enumerando, eso no hay contradicción. Y ahí falamos que Fais, o mínimo, que dos Nezirut. Y según el Pirús de Rivan, no hay la misma pregunta anterior. Ahora, vamos a discutir contra el Rav, y dice mismo que no hay Ahashá, pero 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 no hay Ahashá. Porque, si es dos años o cinco, después de dos años, ¿cómo va a trazar el Corban? Si Ulay no terminó. Y si no va a hacer el Corban, no puede tomar viño, ¿ahínda? Y entonces, ¿qué adiantó? Por cumbrado está haciendo cinco. Por eso explicaron en Dos Potos de Rosh, que la discusión es si son dos Nezirut o cinco Nezirut. Cada Nezirut por separado. Cada Nezirut en Corbanos y Teclahat. Entonces, Fais 30, Corbanos y Teclahat. Fais más 30, Corbanos y Teclahat. ¿Hadi acabó? Solo dos veces. Comenzamos, Pérez Revi'i. Una persona prometió, él soy Nezir. Escutó a su amigo y dijo, y yo, ¿qué dice? Yo también soy Nezir. Veani, eso es un tercero. Escutó, falou Veani. Kulam Nezirim. Todos son Nezirim. Porque Veani está diciendo que el Iker se nazir. Aquí hay más que Yad. No precisa repetir porque he continuado la frase, lo anterior que falou Hariri Nazir. Hutar Harishon, hutru kulan. Si el primero, Fais atarán Edarim. Entonces, los otros dos también se anulan. Porque los otros dos están dependiendo del primero. Porque faló Veani. Ellos no falaron a Reni Nazir. Por eso, si el primero se anula, el segundo y el tercero también. Jutar a Harón. Si el último, el tercero, fue a hacer Atelan Edarim. A Harón, el mutar. De Kulam, el tercero está permitido. Y los otros dos están prohibidos porque no dependen del último. ¿Y el segundo libera el tercero? Si, si Fais atarán o el segundo. Oh, eso va a tener una dovedad. ¿El tercero por lo que fue primero? Eso, si el tercero depende del segundo o depende del primero. Eso que eso va a ser la próxima dovedad. Amar, a Reni Nazir. Me llamaba Jaberó, voy a amar. Pi que pi, se harí que se haró. Ares de Nazir. Una persona prometió a Nazir. Mi amigo escuchó y él falou en ese lenguaje. Mi boca como su boca. Que dice, no voy a tomar viña como él. Y mi cabello como su cabello. Que no voy a cortar. Es el asón en Nazir. Ares de 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 Nazir. El marido dijo, Ares de Nazir. La esposa escutó y dijo, Ares de Nazir también. Mefer etxelá. Ares de Nazir. El marido puede anular o nesilo de la esposa. Como cualquier otra promesa. Pero mismo cuando a él o nado a la esposa. Odele está en pie. Porque o de él no depende de la esposa. A esposa falou después que él. El marido aprovechó y dijo, vea ni, yo también. Ahí no puede más anular la promesa de la esposa. No tiene que hablar. ¿Por qué? Porque es como un kium, como estudiamos en el Darío. Cuando él dijo, vea ni, está confirmando la promesa de la esposa. Entonces, mismo en el mismo día, ya no puede más anular. Ahora el marido dijo, yo soy Nazir y tú también. Pero no es que el marido puede obligar a la esposa. Es una forma de pregunta. ¿Y tú quieres? Amén. Él respondió, amén. Entonces, confirmó. ¿Aceitó? Ahí también, de ella no depende. De Eli. Que dice, o de Eli estaba primero. Entonces, Eli puede anular o Naziru de Ela. Y o Naziru, do marido, continúa. Areni nezirá, vea ta. Vea mar, amén. En la joven de la fe. Se amulí afaro. Eso nezirá, y vosé también quer. Y Eli me afaro, amén. Entonces, Eli aceitó. Después que Ela. Entonces, es como un kium. Entonces, ahora no puede más anular la esposa. Porque, si viene a nuestra esposa, como Eli falou, vea ni, amén. En el momento que falou, amén, ya está confirmando la promesa de la esposa. Y le dirá. Y a ti, Eri Shlakish, camez Rebiyodá Nesiyah. Estaba en la frente de Rebiyodá Nesiyah. Rebiyodá Nesiyah era honesto de Rebiyodá Anasí. Rebiyodá Nesiyah era honesto de Rebiyodá Nesiyah. Rebiyodá Nesiyah era honesto de Rebiyodá Nesiyah. Rebiyodá Nesiyah era honesto de Rebiyodá Nesiyah. Rebiyodá Nesiyah era honesto de 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 Rebiyodá Nesiyah. palabras para adicionar, Amalev, tuv, lo shakadre, baha, letalmida, valor biudanesia, tuv, la shon, tipo senta, diciendo, según vosé, vosé no está dejando el lugar o alumno, explica estos foti roche, como vosé va a colocar ese límite, apenas tres palabras, porque, si, un falaw aririnaziv, el segundo, quería farar beani, más en trozo rabino, y el tiene que comprimentarlo, shalom alejarebi, no acabo de no comprimentar, y después el que farar beani no va a poder, porque ya pasó salom alejarebi, entonces, vosé no está dejando el lugar para el alumno, claro, él puede hablar aririnaziv sin depender del primero, pero, si el otro lo libera, el libera también, claro, él no quiere, el sociotrofeiz, pero, ahí le más fácil, lo libera, el libera, el libera, el libera, el libera, las licenci2 al 3, la superfoto, No importa qué comprimento, la lógica es que no puede tener ese tiempo en espera, un espacio de tres palabras sin hablar nada. Mas si él está hablando, puede hablar, afiró más de tres. Según más va a minar, por eso faló, veaní, veaní, son tres, un cuarto no adianta porque ya pasó tiempo de toque de diburre, mismo que un faló después del otro. Mas ahora dice, lo que no puede es ficar sin hablar. Entonces, si compromete a llamar, dejar de ver, puede hablar, veaní. Entonces, según eso, afiró cinco o seis. Si cada uno fala, veaní, 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 sin esperar dos segundos, entonces eso es, ahí la toque de diburre. ¿Por qué se atrasó esta discusión aquí? Ya había un caso que uno habló después del otro, antes, yo les había traído eso antes, ¿no? No, aquí en Nazir a gente vio que uno habló y el otro habló, veaní, y yo también voy a trazar corban, ahí, si ellos son pifinos, trazar uno para otro. También tiene que ser otro. También tiene que ser otro. Lá era aquel, uno prometió al rey Nazir, veaní y le había traído Corban Nazir. Y otro que habló, ¿o mismo la chó? No, no era veaní. No, no es que él fue veaní, ¿no? Y a gente está en dúvida, veaní, ¿de qué? Puede ser. Batería. Batería, sí. Después vamos ver esa pregunta. ¿Está? Entonces, ahora traes una prueba para la opinión de la Revivencia. Que toque el Dibur es sin hablar. Mi se llama Harim Nazir, ve se llama habero besaake el Dibur, ve amar, veaní, hu azú, ve habero muta. No, la verdad es, la prueba está en el Dibur es como Rish Lakish. Está hablando como Rish Lakish. Está hablando como Rish Lakish. Una prueba que precisa ser toque el Dibur. Porque la barraita dice, me forash, ya ha habero. Y espero que de Dibur y falo veaní, o primero azúr, hu azúr, ve habero muta, veaní no vale. ¿Por qué? Porque pasó todo el Dibur. Entonces, sin entrar en la discusión con la Revivencia. Aunque no está escrito en el Dibur, que tiene que ser toque el Dibur, está escrito en la barraita, como explicó Rish Lakish. Rish Lakish. Y no como Rish Lakish. Y no como Rish Lakish. Rish Lakish. Faló que, mesmo sin falar más de ese tiempo de tres palabras, no puede. Veaní, veaní. Está escrito a Mishnah. Tres personas. El cuarto ya no adianta a falar veaní. Ya pasó todo el Dibur. Y la prueba es, por eso que a Mishnah falou eso, veaní, veaní. ¿Por qué no falou más uno? Responde, Tana, Kirukhla, Lich Shivelizel. Esa es una frase conocida que usa mucho la Gemara. O Tana va a comenzar a enumerar como un vendedor ambulante. ¿Cómo se llama? Aquiles que vende en la rua. Ambulante. Camelo. 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 Y él comienza a decir, yo tengo alfiletes, fios, todo. Comienza a enumerar todo lo que vende. Ya. Mas Tana no es así. Traes algunos ejemplos y el resto no entendemos. Lo que es obvio. Entonces, faló, veaní, veaní. Voy a decir más. No es porque no puede más de tres. Entonces, no tienen pruebas. Puede ser como opinión del Dibur Danecía. No es así. 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 Contando primero. Advelo. 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 Dentro de dos palabras. Pregunta. Belit Nehad. Bilishmeinan. Bilishmeinanaji. Entonces si vosotros dicen que Otaná no precisa enumerar todo. Que diga un. ¿Por qué falo dos? ¿Tome más allá? ¿Falo dos o que falo todo? ¿Vosotros dicen que uno dice más? Tomás va a querer buscar dos. Si es porque no va a hablar todo. Que diga eso. Y nos vamos a entender. Que existe más. Porque si un fala después de otro. No te limites. Responde. Imagíname. Imagíname. Podría hablar eso. ¿Por qué falo un tercero? 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 Enza ahí. ¿O has quedado aquí? ¿Por qué falo un tercero? Si has quedado, lo primero, es todo loco. Si has quedado últimoo, es el primeroo del Kula, para hablar de eso loco. Tiene que estar tres. Si tienes o dos, no existe un unto me yo. Y aquí hay más allá que existe unisto Enza ahí. por eso que habló entonces no tenemos prueba aquí como Rish Lakish